Quiero felicitar a la Asociación 25 de Marzo porque hayan tenido la excelente idea, primero de llamarse como tal, y además de empezar a reivindicar esta fecha, que es una fecha histórica para el pueblo de Extremadura. ¿Qué ocurrió el 25 de Marzo? Porque nos encontramos con la paradoja de que, yo estoy seguro que una inmensa mayoría de la gente de Extremadura, del pueblo de Extremadura, no sabe qué pasó en esa fecha. Bueno, pues lo que pasó es que en la madrugada del 25 de Marzo de 1936, a las 5 de la mañana, en más de 280 pueblos de Extremadura, más de 60.000 jornaleros fueron a ocupar 3.000 fincas que previamente había señalado la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra como fincas que podían y debían expropiarse y debían utilizarse por parte de los campesinos. Entonces, digamos que esto es un hecho asombroso en la historia. No es que sea la jornada de ocupación de fincas más grande de la historia de Extremadura, ni siquiera de España. Yo estoy convencido que es la ocupación colectiva de fincas más grande de toda la historia, por lo menos de la historia contemporánea. ¿Y qué tiene de importante? Tiene de importante el hecho de que en esa fecha, el 25 de Marzo del 36, digamos que se condensó toda una lucha de siglos, de las clases populares, de los jornaleros, de los chunteros, de los braceros, de los campesinos, de la gran mayoría del pueblo extremeño, por tanto, que en aquel momento, en aquella fecha, digamos, se condensó esa lucha por la reforma agraria, que era un viejo sueño, que se resumía en la frase que todos conocemos, la tierra para quien la trabaja. La tierra en Extremadura, como en toda España, había sido propiedad de la Iglesia, había sido propiedad de la aristocracia, había sido propiedad de la burguesía, pero jamás había sido propiedad de quien la trabajaba, de quien la labraba con sus manos, jamás había sido propiedad de los campesinos. Y en esa fecha, como digo, había madurado un movimiento que se fue construyendo a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, y maduró y se expresó en esa fecha, 25 de Marzo del 36, reclamando a la República que cumpliera su palabra. Y reclamó además, y se cumplió de una manera muy bonita, con una frase que además decían los jornaleros, que era primero el hecho y luego el derecho, porque la República, digamos que había defraudado en gran medida las expectativas abiertas en el campesinado. Pero más allá de la importancia de ese hecho histórico, a mí me gustaría llamar la atención sobre la relación con el presente. Porque yo creo que hay que reivindicar a otro, a un señor, a Walter Benjamin, que tenía una concepción de la historia que me parece que es de plena actualidad. Decía Walter Benjamin que hay que encender la chispa de la esperanza del presente, hay que encenderla en las luchas del pasado, en las luchas por la dignidad del pasado. Entonces, ese encender la mecha del presente, de la esperanza del presente en las luchas del pasado, a mí me parece que está de plena actualidad. Porque, ¿qué ha ocurrido en Extremadura después? En Extremadura ocurrió, por decirlo de manera muy rápida y con tres brochazos, ocurrió inmediatamente después que vino una represión por parte de las clases dominantes brutal, que es lo que representó sobre todo la matanza de Badajoz. Y posteriormente, a toda la represión que vino después de la guerra civil, pues vino un proceso de opresión del pueblo y de opresión y de emigración. Represión y emigración son las dos grandes palabras que caracterizan el franquismo. Y de manera que Extremadura quedó desangrada hasta el extremo de que en 1960 la población de Extremadura representaba casi el 5%, el 4,7% del conjunto de la población de España y hoy, en nuestros días, representa menos de la mitad, el 2,3% de la población. Es decir, fue desangrada primero por la represión y fue desangrada después por la emigración. Y después la transición no fue capaz de hacer la reparación histórica de esa situación para nada. Hubo una renovación de las élites, hubo gatopardismo, cambió la apariencia, pero el fondo ha seguido ahí. Estos días estamos viendo como un señor, que es un jeque árabe, que es el propietario del Manchester City, además, pues ha comprado una finca de 8.200 hectáreas, La Rusal, en Valencia de las Torres. Me decía el otro día Víctor Chamorro que es un insulto para la memoria de la lucha de los jornaleros y no le falta para nada razón. Es decir, en esta tierra sigue siendo una tierra ancha para los toros de lidia, ancha para la caza, ancha para los propietarios de la tierra y estrecha para los campesinos. Esta tierra sigue siendo una tierra en la que se desprecia a la inmensa mayoría de la clase trabajadora. Y, por tanto, el que se reivindique el 25 de marzo, desde mi punto de vista, tiene mucha importancia por dos razones. En primer lugar, porque es el principal momento en el que el pueblo ha tomado la palabra, en el que el pueblo se ha empoderado, como se dice ahora en términos más de nuestro tiempo. Es el momento en el que el pueblo extremeño, como digo, ha tomado las riendas de su destino. Y lo ha hecho, además, con un protagonismo enorme de la clase obrera. Es decir, la clase obrera se hizo pueblo y abarcó a la inmensa mayoría de la sociedad extremeña. Primero por esa idea. Y, en segundo lugar, por una razón también muy importante. Porque para una región como Extremadura no hay futuro posible de transformación que no pase por la tierra. La transformación de Extremadura pasa, inevitablemente, por una utilización al servicio de la sociedad, por poner al servicio de los intereses de la sociedad la tierra. Y, entonces, eso significa que tenemos que volver a actualizar todo lo que fue la reivindicación histórica del sueño de la reforma agraria. Una reforma agraria que tendrá que ser integral, que tendrá que ser una reforma agraria moderna, que no tendrá que poner solo en cuestión la propiedad de la tierra, sino también tendrá que poner en cuestión todos los circuitos de distribución, tendrá que poner en cuestión también la propiedad de los fertilizantes o la propiedad de las semillas. Pero que, desde luego, es, como digo, una herramienta imprescindible para transformar esta tierra y para que no ocurra lo que está ocurriendo, que es un nuevo proceso migratorio de las generaciones más jóvenes. Es decir, para evitar que vuelva a haber otro proceso migratorio, además, en Extremadura y para que, como digo, aquí se asiente la población. Por eso, hay gente, y yo creo que la Asociación 25 de Marzo también lo está planteando en estos términos, que estamos insistiendo en una idea muy sencilla, que es que el verdadero día del pueblo de Extremadura, el verdadero día de Extremadura, tiene que ser, tiene que reivindicarse el 25 de Marzo. No puede ser que el día de Extremadura sea el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y que se eligió por esa razón, porque era el día de la Virgen de Guadalupe, representa muy bien la otra Extremadura, la Extremadura del poder. Y en esto no hay que ver una cuestión religiosa. Lo digo desde el respeto más absoluto a las creencias de todas las personas. Pero la Virgen de Guadalupe representaba, Guadalupe como símbolo, representaba todo lo que venía, sobre todo del trabajo del nacionalcatolicismo que había hecho de impregnación ideológica en el pueblo extremeño. Es decir, representa lo contrario, representa la resignación, representa la mezcla entre lo religioso y lo político, representa un pueblo con la cabeza agachada. Mientras que el 25 de Marzo representa lo contrario, representa un pueblo erguido, representa un pueblo que toma la palabra, representa un pueblo que toma las riendas de su destino. Entonces, yo creo que en un momento como estamos ahora, que es un momento de cambio histórico, en un momento en el que se vuelve con mucha fuerza una luz cegadora. El 25 de Marzo es esa luz cegadora, es una luz cegadora porque representa lo que podría ser. Decía Walter Benjamin, que mencionaba antes, utilizaba una expresión que a mí me gusta mucho, decía que hay una cita secreta entre las generaciones oprimidas que fueron y las del presente, las del pasado y las del presente. Bueno, pues esa cita secreta de las generaciones oprimidas del pasado y del presente, en Extremadura, sin duda ninguna, esa cita se llama 25 de Marzo.